Música Y hola gente de YouTube, espero que estén bastante pero bastante bien Aquí en este nuevo video te muestro un spoiler, un adelanto de la agenda semanal de todos los nuevos eventos que estarían llegando aquí a Free Fire Y también te explico si estaría llegando el pase elite con descuento este pase elite de junio Y también gente te muestro cositas nuevas de como vamos a poder reclamar los premios completamente gratis del evento Revolución Nuevo Amanecer Así que si te interesa quédate aquí acá o ven, estamos Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes Como participas, suscríbete al canal, comparte este video, comenta tu idea acá abajo en la caja de comentar el interés participando Y como hiciste domingo por aquí estaría el ganador de esta semana, todas las semanas un nuevo ganador Y también por ahí estaría el muro de salud, si tú quieres aparecer en el muro de salud, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta Saludame, válido para los 20 primeros en comentar, estamos subiendo videos de Free Fire todos los días Ahora sí, continuando con el video, varias personitas me estaban escribiendo del que por qué no avanzan sus criaturas en el evento Batallas del Nuevo Amanecer Y como estamos viendo por aquí yo también ya avancé las 4 criaturas pero de ahí ya no se mueven más Tenemos que llegar hacia el centro para obtener el traje de Tortuga Esmeralda Y varias personitas me están escribiendo de que por qué no avanzan Básicamente no avanzan porque ya completemos la fase número 1 Ahora vamos a completar la fase número 2 Pero todavía el día martes 22 como por aquí está marcando la blechita en el calendario del evento Revolución Así que la fase 2 para poder seguir avanzando las criaturas estaría comenzando este martes 22 Y por aquí continuando con el video, este lunes llega el evento Katana Fénix Aquí en la región de Latam todavía no sabemos si va a ser un evento web o directamente vamos a tener que comprar en la tienda Como estamos viendo por aquí nos encontramos en otra región Le damos a obtener y nos envía directamente a donde vamos a tener que comprar unas cajitas Donde nos van a dar el token o si no te dan el token obviamente te va a dar la skin de Katana Pero si te dan los token básicamente va a ser canjear los token por la skin de Katana Y también por aquí hay varios premios que están incluyendo premios relleno Y por aquí nos puede dar un token y hasta 300 token Y por aquí estaría este evento para canjear los token por la skin de Katana Que estaría valorizada en 300 token Y por aquí también hay varios premios relleno Así que posiblemente este evento sea igual que en esta región Tendremos más detalles hoy día por la noche a partir de 10 de la noche Nuevo video aquí en el canal mostrándote ya como estaría funcionando este evento Y por aquí también gente pues la verdad que la Katana se ve demasiado épica Se parece a la Katana de juego A mi ser tu opinión acá abajo en la caja de comentarios Y también este día martes estaría llegando el evento paraíso mítico Y estaría trayendo el paquete Fénix Rubí como estamos viendo por aquí Es un evento nuevo quizás parecido a algún evento que ya venió aquí a la región de Latam Como estamos viendo por aquí en una imagen referencial Pero básicamente gente más información oficial tendremos el lunes por la noche A partir de 10 de la noche estaría haciendo un nuevo video Esto si es un evento web donde vamos a tener que gastar diamantes Y el nuevo evento que estaría llegando aquí a la región de Latam esta semana Sería el evento Torre del Guardián Estaría llegando este viernes 25 trayendo el traje de Dragón Zafiro Y por ahí también se presume que estarían llegando los puños Dragón Y como estamos viendo por aquí yo hoy día he hecho un video El día de ayer hice un video mostrándote cómo se ve todo este evento Si tú no has visto ese video te dejo acá abajo en el primer comentario fijado Y por aquí tenemos una imagen referencial de cómo se estaría viendo el evento Se parece mucho al evento Cobra Rubí donde pues se gasta hartos diamantes Si tenemos poquitos diamantes no vamos a poder comprar casi nada Ya que pues en este evento se gasta más de 500 diamantes Para obtener el traje principal Y por ahí también se vienen los puños Dragón Y basándonos en la región de Brasil estaría llegando ya esta semana El evento de recarga para obtener la pared Blue Dragón Que está demasiado épica Sería una skin con temática del evento Revolución Más detalles tendremos este martes con la agenda semanal oficial Nuevo video aquí en el canal Y por aquí continuando con el video pasamos a la información Sobre el descuento del Paz Elite Yo he estado en varias regiones En la región de Indonesia también en la región de la India Y por ahí Garena Free Fire siempre lanza el Paz Elite con descuento a mediados de mes Pero actualmente no hay nada de información todavía no llega en otras regiones Así que lo más probable es que aquí en la región de Latam se cancele el descuento del Paz Elite Por aquí nos encontramos en la tienda misteriosa de la región de Brasil Y pues como están viendo no hay nada de Paz Elite Está llegando trajes nuevos Hay una posibilidad mínima que llegue la tienda misteriosa esta semana Pero es mínima Pero no trayendo el Paz Elite El Paz Elite esta semana queda descartado Ya que en la región de Brasil tampoco muestra el Paz Elite Y allá en la región de Brasil Garena Free Fire siempre lanza los Paz Elite Así que aquí en otra región yo creo que se cancele el Paz Elite Pero todavía no hay que perder la esperanza Hay que esperar hasta la última semana de este mes de junio Para ver a ver si Garena Free Fire lanza en algún evento Wettel Paz Elite Y si todos nosotros hemos ingresado al evento llamado Diario Y por ahí estamos dibujando ¿no? Invocando a las criaturas Y por aquí ya gente este sábado ya se va a poder adquirir esta skin del bate Que para mí está demasiado épica Que se va a poder equipar en el lobby Estaría gente ya para reclamar este sábado 26 Y también este lunes 21 estaría llegando nuevamente el evento Para reinvitar a un viejo amigo Por ahí vamos a ganar diamantes También tickets para diamantes royales Por ahí un paracaídas Si tú tienes cuentas secundarias inactivas Es muy fácil completar este evento Si tú no tienes cuentas secundarias pues está difícil Ya que ingresamos a la cuenta secundaria Nos vamos por la sección de amigos Y por aquí nos aparece la opción para poner ID Simplemente ponemos el ID de nuestra cuenta principal Y así ambas cuentas ganan cajitas Tu cuenta inactiva y también tu cuenta principal Estaría haciendo un nuevo video el lunes por la mañana A partir de 8 y 10 Y también ese mismo día lunes Estaría llegando el evento camino al nuevo amanecer Y estaría llegando este skin del Jeep Completamente gratis Una skin dragón que está demasiado épica Por los efectos que trae Y por aquí pues gente Estaría haciendo un nuevo video el lunes por la mañana Explicando de cómo obtener este skin completamente gratis En el evento camino al nuevo amanecer Y también lo que estaría llegando esta semana Si no la próxima sería el emote De revolución escuadra mítica Que está demasiado épico Estaría llegando en algún evento web O si no por un evento de recarga Más detalles tendremos este martes Con la agenda semanal oficial Y también por esta región está llegando La primera skin para la Minuzi Que tiene como atributos daño y cargador Y también este sábado 26 Estaría llegando el evento desafío del sable Para obtener este skin que está demasiado épica Se parece mucho al skin del bate Con efectos Y también se puede equipar en el lobby Estaremos haciendo un nuevo video el día Sábado 26 por la mañana Y también este sábado 26 Que sería el día central de todo este evento Revolución tan solo por iniciar sesión Nos estarían dando completamente gratis La skin de tablita de ser Con temática de Fenix Rubí Completamente gratis Y también ya estaría comenzando Lo que sería batalla del nuevo amanecer La batalla final Para obtener una skin del camión monster También una cajita de luz Y lo que sería ya pues El traje tortuga esmeralda Completamente gratis Y también estaría llegando El evento revolución desafío Para obtener por ahí Un casco evolutivo Con temática del evento Estaremos informando cada evento Conforme vayan avanzando los días No olvides si eres nuevo por aquí De suscribirte aquí A la campanita dejar tu épico Hola yo con esto me despido Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!